William Sierra, Eduardo Castro y Efraín Toro En mi querida robotá Amigo, hágame el favor Acompáñeme a unos traguitos Que quiero beber Tengo motivos Y no he encontrado con quién Para mí es desconocido Para usted yo también Solo quiero que me acompañe A ella le dijo por qué Hoy La alegría se apoderó de mis sentimientos Porque En una página en mi agenda encontré La fecha de cumpleaños De lo que yo más quiero Y es el motivo compadre Que me induce a beber Y es el motivo compadre Treinta de diciembre que no olvidaré Ay, porque borracho Ay, porque borracho Ay, porque borracho amaneceré Ay, porque borracho Ay, porque borracho Ay, porque borracho Su cumpleaños festejaré Y en el estadero El consulado Yo de Cotera Y María Uriel En Platero Y con mucho cariño Le mando Al licenciado José Urbiña Y a José Montiel Muchas gracias José María Beltrán En la unión Y el sentimiento de Voz de la cara Para los mariguerras ¡Ontel! Amigo, escuché esta canción Que en serenata le daré Porque ella es mi amor Sé que la adoro La llevo en mi corazón Y pa' que sepa que la quiero Tres canciones le regalo Que este es un detalle De cumpleaños Hoy La alegría se apoderó De mis sentimientos Porque En una página En mi agenda Encontré La fecha de cumpleaños De lo que yo más quiero Y es el motivo Compadre Que me induce a beber Y es el motivo Compadre Treinta de diciembre Que no olvidaré Ay, porque borracho Ay, porque borracho Ay, porque borracho Amanece Ay, porque borracho Ay, porque borracho Amanece Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero Me emborracharé Rafael Morales ¡Me lo dije! Ay, porque borracho Ay, porque borracho Ay, porque borracho Amanece Amanece Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero Año nuevo Esperaré Ay, porque borracho Ay, porque borracho Amanece Ay, porque borracho Amanece Ay, porque la quiero Ay, porque la quiero El treinta y uno Amanece Ay, porque borracho Ay, porque borracho Ay, porque borracho Amanece Amanece Que, que, que Que la quiero Ay, porque la quiero corre ¿Por qué la quiero? bay y uno cada uno de